¿Y qué son los divertículos? Los divertículos son sacos o bolsitas que se pueden formar en cualquiera de los órganos del tracto gastrointestinal y lo usual es que sean de 5 a 10 milímetros de diámetro aunque algunos pueden ser mayores a 2 centímetros. Los divertículos se forman más frecuentemente en la parte izquierda en el colon descendente o sigmoide con el paso de los años y puede ser de escasa cantidad y aislados o en gran número de hasta cientos. Pero ¿cuáles son las causas de la enfermedad diverticular en el colon? Son una combinación de predisposición genética, debilidad de tejidos en personas mayores de 60 años con estreñimiento en quienes el aumento de la presión dentro del colon al hacer deposición hace que se rompan puntos débiles de la pared y se formen las saculaciones. Aunque la enfermedad diverticular suele ser asintomática también genera síntomas como dolor o molestia crónica en la parte baja e izquierda del abdomen, distensión estreñimiento y cambios en el hábito intestinal. Ahora los divertículos se complican cuando son ocupados por fragmentos de materia fecal dura que se atascan y generan diverticulitis con dolor abdominal marcado, fiebre, masa palpable, absceso, perforación, peritonitis y hasta sepsis generalizada. ¿Y cómo tratar la enfermedad diverticular? Cuando no hay divertículos inflamados se ha de llevar una dieta rica en fibra con frutas y verduras y con alto contenido de agua. Usar suplementos de fibra y de ser necesario se van a usar antiespasmódicos. Pero si los divertículos se inflaman y complican el manejo podría requerir uso de antibióticos y seguimiento estricto pues ante fiebre o vómito se puede requerir hospitalización e incluso cirugía. Recuerda que la colonoscopia es una excelente opción para detectar y evaluar la presencia de divertículos al igual que tratar algunas de sus complicaciones. Te invitamos a consultar ante la sospecha de divertículos. Cuida tu salud colónica, cuida tu vida.